Bueno, la próxima canción es una canción muy impactante sobre todo por las imágenes que traímos para compartir Es nuestro tercer hijo Por primera vez ustedes, el público va a conocer un poquito de este que es nuestro hijo Nació el 21 de octubre en la mañana de ese día del año 2002 Pero Dios tenía otros planes, otros propósitos Este niño apenas nos duró vivo 15 horas Y hoy, como he dicho por primera vez El público que sigue a Erick Ramírez de Amisatric va a conocer lo que en imágenes pude captar ese día Era mi primer hijo varón y yo quise grabar desde el quirófano Por eso logré tener estas imágenes que después de 16 años Esta mañana pude ver un poquito Y ahora gracias a Dios no la voy a mirar Porque me conmovió demasiado No espero que ustedes pues Pero sí, no lo voy a decir así Pero sí sé que van a ser Algunas y algunos muy tocados con esta canción Y con estas imágenes Sobre todo a la familia Pero dice la palabra de Dios Así como el oro Pasa por el fuego para convertirse en una prenda preciosa Así nuestra fe es probada Pero al final Dios siempre tiene la primera, la del medio y la última palabra Esa noche que mi hijo murió Lo digo con toda humildad Tenía cuatro años predicando Y viendo a mi hijo muerto yo decía Jamás volveré a hablar de ti Yo le decía eso a Dios Jamás volveré a pronunciar tu nombre Porque me mataste a mi hijo Estaba culpando a mi hijo Estaba culpando a Dios De la muerte de mi hijo Más tarde Hace unos años nada más Estaba en México En esa ocasión viajé solo Y estando en el hotel Frente al aeropuerto para irme Me entró la melancolía Estaba pronto el cumpleaños de nuestro hijo Erion Manuel Y ese día solo en ese hotel Dios me comunicó A mi corazón Tu hijo está conmigo Y desde aquí Intercede por sus padres Tomé lápiz y papel Y escribí esta canción Que se llama Te vi subir al cielo Te vi subir al cielo Fue un veintiuno de octubre, muy temprano en la mañana. Tuve la alegría de que mi hijo naciera. No me imaginaba lo que más tarde pasaría. Cuando en la noche Dios lo llamaría. Querido hijo, yo todo este tiempo te he extrañado. Siempre en mi mente has estado. Algún día sé que volveré a verte allá en el cielo. Donde vives eternamente. Te vi subir al cielo entre las nubes. Tuve que dejarte ir, Dios te quería con Él. Te vi subir al cielo entre las nubes. Tuve que dejarte ir, Dios te quería con Él. El rêve. El rêve. Fue un veintiuno de octubre, muy temprano en la mañana Tuve la alegría de que mi hijo naciera No me imaginaba lo que más tarde pasaría Cuando en la noche Dios lo llamaría Querido hijo, yo todo este tiempo te he extrañado Siempre en mi mente has estado Algún día sé que volveré a verte Allá en el cielo Donde vives eternamente Te vi subir al cielo entre las nubes Tuve que dejarte ir Dios te quería con él Te vi subir al cielo entre las nubes Tuve que dejarte ir Tuve que dejarte ir Dios te quería con él Eres mi hijo, Manuel Eres mi hijo, Manuel Eres mi hijo, Manuel ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!